El año 2016 y el 2017 en particular viene el año de las elecciones entre comillas elecciones porque se cumplió el primer mandato de la dupla Xi y Li y postulan para reelección por eso va a ser un año difícil va a ser negocio porque están todo el mundo sobre todo las empresas públicas que son las más grandes están tratando de alinearse con el gobierno con quienes están tratando de seleccionar con quienes se alinean por eso es difícil porque no tiene tiempo de hacer negocio China ha tenido un desarrollo tecnológico muy grande y muy poco tiempo aprovechando de este mercado enorme sobre todo a los jóvenes que son más están más familiarizados con el comercio electrónico yo creo que el desarrollo que va a tener va a ser tremendo por ejemplo lo que Alibaba ha lanzado el Pi Plus que combina tecnología con servicio la tecnología de 3D con el servicio es una nueva modalidad de comprar en China entonces yo creo que va a tener un mercado bien grande Un inversionista chileno yo creo que lo primero lo que tiene que hacer es culturizar sobre China saber cómo son los chinos y después aprovechar yo creo que tiene que formar equipos propios en China con los locales para trabajar y dentro de la característica que el equipo que debe formar está la proactividad hay que incentivar eso dentro del equipo de trabajo de China que su equipo sea proactivo que sea fuera de lo común en China pues los vínculos hay que a ver yo creo que Chile está yendo por un buen camino ya por ejemplo tenemos buenas relaciones entre Chile y China hay que fijarse muy bien en los temas políticos por ejemplo el TPP ya que molesta mucho a los chinos porque básicamente fue un bloque que creó Estados Unidos con Japón y algunos otros países para bloquear a China entonces a la hora de evaluar estos bloques entrar o no entrar en esos bloques es muy importante porque al final daña la relación entre China y Chile yo creo que primero es estrechar los lazos con el Congreso chino obviamente yo creo que lo está haciendo muy bien y segundo difundir más de lo que se está haciendo en Chile complementarios viajando a China cuáles son los resultados o los rubros que han logrado difundir más para la comida chilena de esa manera yo creo que pueden saber los logros y los resultados y de esa manera estrechar aún más los lazos yo creo que el conocimiento entre ambos pueblos todavía les falta y es un buen lazo un buen puente para conseguir eso falta de cultura todavía porque hay muchos empresarios chilenos que ven China como un país místico todavía entonces se asustan al tratar con China yo creo que hay que aprender más de ese país hay que ir allá hay que culturalizarse y no hay que asustarse sin embargo hay que respetar que hay que respetar China que es un gran mercado que es diferente que en Chile o sea comparado con China Chile es un mercado muy pequeño entonces hay que saber dónde ubicar yo tuve la oportunidad de participar en un evento en Beijing un evento organizado por la maja chileno en Beijing donde hubo varios empresarios del sector público expresaron su molestia por la intención de Chile entrar a TPP en China el ambiente es un rechazo absoluto contra el TPP porque lo ven como un bloque de Estados Unidos y Japón tratando de frenar la expansión internacional de China de China de China de China de China Gracias por ver el video